Ah, está en terapia, ¿qué onda? Ah, ¿me escuchan? Sí, 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 fuerte y claro. Creo que sí o no. Fuerte y claro. Chicos, como ustedes dicen, ayer me reincorporé y hoy ya me fui a recorrer toda la ciudad, toda la provincia y me encuentro en el cepla de la costanera. Y definitivamente para contarles una buena noticia, los chicos de la costanera van a tener más y nuevos instrumentos musicales para quizá en un futuro, no digo quizá, en un futuro acá habrá una banda conformada por ellos mismos, por los protagonistas. Pero sobre esto le vamos a preguntar mejor al que sabe, que es Matías Tolosa, el director de prevención y asistencia de las adicciones del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Matías? Sí, ¿cómo te va? Bueno, vemos acá que hay una cantidad increíble, porque es incontable la cantidad de instrumentos que han recibido, y en un momento de pandemia, que por ahí uno dice hay un parate, pero aparentemente no es así. Sí, primero entendiendo que este contexto epidemiológico propio de la pandemia, en este momento solamente nos permite, en este cepla y en los cinco ceplas más, solamente llevar a cabo actividades que tienen que ver con tratamiento, las actividades asistenciales, y preparándonos para cuando la flexibilización nos permita, la apertura de todo lo que tiene que ver con las actividades de prevención, que son aquellas vinculadas con el arte, con el deporte y con la cultura. Y en ese marco, bueno, seguir fortaleciendo los espacios, particularmente este es el taller, el de música. Pero el CEPLA de la Costanera cuenta con una oferta de aproximadamente 15, son los talleres, entre música, baile, danza, folclore, zumba, fútbol, boxeo, juegos, tela, etc. Pensando siempre en una oferta amplia para todos los gustos. Dentro del deporte, el fútbol y el otro no, pero entonces poder entender que tenemos que poder generar una oferta amplia para todos los chicos y para todas las edades. Esto forma parte de un programa más amplio, ¿no? De la idea de prevenir las adicciones en los barrios, no es el único CEPLA, como sabemos, que funciona de esta manera, y que los chicos se sientan contenidos. No solamente con el tema de la consulta, como vos contabas, sino también con la idea de que el barrio se acerque, de que esté abierto a toda la comunidad del lugar. ¿Cómo va funcionando esto? ¿Hace cuánto tiempo que está en funcionamiento este CEPLA particularmente de la Costanera? El CEPLA este particularmente ya desde el 26 de junio del año pasado, un año y un poquitito más, y entendiendo que la prevención pasa por la generación de espacios que incluye. Es decir, nosotros entendemos que la prevención pasa por ahí, pasa por generar espacios amplios, espacios a donde los chicos se sientan que pueden participar y a donde los papás también. Entonces, por eso es que el primer día nos ocupamos de tener una oferta para chicos chiquitos, para las mamás, para los adolescentes, es decir, para todos. Nosotros lo que buscamos es que cada uno de los CEPLAS, pero bueno, este CEPLA en particular, sea un lugar de referencia para el barrio, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en los meses de vacaciones, había días que nosotros teníamos entre 100 y 120 chicos disfrutando, o mejor dicho, participando de los talleres en forma simultánea. A eso sumado, por supuesto, a la capacidad de tratamiento y de asistencia que se plantea en este y en los cinco CEPLAS restantes. Matías, me vas a permitir que quiero hablar también con Noelia Tebe. Ella es directora de, en este momento ella es directora de adicciones, también de prevención, pero en estos momentos está haciendo... Y te quería preguntar, ¿cómo se está trabajando en este tiempo en un punto de parate, no con esta pandemia, y cuánta gente aproximadamente en total aloja de alguna manera y recibe este CEPLA de la costanera? Bueno, buenos días. Sí, así como decía el secretario, ahora en este tiempo, digamos, en esta particularidad que tenemos sanitaria, estamos trabajando con la parte de asistencia, con la parte de tratamiento, con el seguimiento ya de las personas que venían consultando al CEPLA, y hasta acá, bueno, hasta la semana del 15 de marzo, que fue más o menos cuando se decretó, digamos, el aislamiento, habían pasado entre todos los talleres casi 3.800 personas, dividido en todos los talleres, bueno, durante toda la semana, nosotros tenemos un funcionamiento también de mañana y tarde, entonces durante todo el día, bueno, fue esa participación la que tuvimos de toda la comunidad, y con la idea de esto, de poder generar espacios para todas las edades. Y ahora, directora, con material nuevo, en este caso, instrumentos musicales, ¿qué han recibido? Estamos viendo que hay guitarras, estamos viendo que hay bajos, estamos viendo que hay bongos, bueno, increíble. Sí, la verdad que sí, bueno, todo lo que es el apoyo, el acompañamiento siempre de nuestro ministro, del ministerio, ¿no?, de nuestro gobernador, en poder apoyar y poder potenciar estos espacios que son de inclusión, que son de participación, y bueno, con la idea de poder seguir formando y armando la banda de costanera, que ya veníamos trabajando con eso a partir más que nada de la murga, los chicos, para que cuando podamos arrancar de nuevo, se sumen a poder participar con todos estos instrumentos. Me dijeron recién, nada más, esto es un poco improvisado, chicos, pero que había uno de los profes de música, uno de los profes de murga, ¿será que va a querer hablar esto aquí? Venga, 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 que le quiero preguntar, ¿dónde estás? Aquí. Venga, profe, un segundito, esto está fuera de guión, chicos, esta es televisión en vivo, pero yo tengo la curiosidad y quiero preguntarle cómo los chicos reciben la música y vos, que sos el profesor de ellos, ¿cómo crees que van a recibir la noticia de que tienen estos instrumentos? Sí, eran... bueno, estoy bien contento, digamos, con los instrumentos que han llegado y... Le agarró la timidez. ¿Vos estás contento con los instrumentos que llegaron? Sí, estoy bien contento. ¿Vas a poder trabajar mejor con esto? Sí, voy a trabajar un poco mejor, digamos, porque son las cosas que han llegado y te agradecido, digamos, al ministro y al gobernador, porque hemos llegado a ver esto. Por último, te consultamos desde Comucho Picante, cuando se arme la murga, ¿no vas a invitar, verdad? Sí, bien listo todo. ¡Listo! Entonces le sacamos acá el compromiso de que cuando esté la murga armada y cuando esté la banda también armada, vamos a venir al Cépero de Costarano, pero ya para cantar y ya para bailar, chicos. Bueno, muy bien. Mucho no te va a costar a vos, ¿eh? Así que sos muy buena bailarina, querida Ceci. Sí, buena bailarina de folclore también. Bueno. Zapatea toda la Cecilia Sosa. Bueno, muy bien, felicidades. Muy buena información, querida Cecilia. Gracias. Muy bien.